hola buenas tardes su compañero amigo el maestro josé manuel saucedo saludos desde un lugar de la mancha por favor recuerden suscribirse a mi canal oprimiendo la campanita de notificaciones que aparece ahí abajo cualquier duda comentario será muy bienvenido bien mañana tendremos primero dios una audiencia inicial de control de detención de unas lesiones unas lesiones que no debieron haber llegado al juzgado si el ministerio público hiciera bien su trabajo si exhortar a las partes a llegar un arreglo procede el perdón del ofendido procede un acuerdo reparatorio procede una suspensión condicional del proceso pero bueno es algo que no se ha entendido en el estado de méxico ni en la ciudad de méxico ni en el resto del país por ejemplo en san diego donde tuve la oportunidad de asistir a unas audiencias federales como público la juez coordinadora de los jueces federales de san diego nos decía en el 2013 hace ya seis años que el 98 por ciento de los asuntos llegan al arreglo con la fiscalía aquí en méxico eso casi es imposible los más mecanismos alternativos solucionan al conflicto parece que en muchas partes no existen y la conciliación o el exhorto que debe hacer el ministerio público incluso el propio juez tampoco es decir por un lado el problema de los más por el otro que el ministerio público no exhorta un acuerdo reparatorio y por el otro que el ministerio público trae casi todo a control de detención en vez de aplicar el artículo 140 del código nacional de porcentes penales entonces ahora habrá una audiencia inicial en su segmento de control de detención por un asunto de lesiones en el que se va a hacer más la carga de trabajo para el juzgado habrá ingresado por lo menos por una noche la imputada en este caso mujer raro verdad hasta hace algunos años la mujer delinquía nada más el 10 por ciento respecto a los hombres como quiera que eso sea los ministerios públicos llenan saturan 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 las cárceles me están hablando dime 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 ah ahí está tu papá si ahí pídenle a él yo tampoco tengo no hay don jamón bueno estoy acá en gajes del oficio discúlpenme es mi sobrino acá está jugando jugando pero creo que quiso llamar la atención y jose jose me dice quería soda agua bueno entonces regresando a esta audiencia que van a tener mañana mis compañeros ahí en Tlanepantla pues es un asunto que debió haber exhortado el ministerio público llegar a un acuerdo entre las partes es algo que no hace la fiscalía tal vez parece cultural se reformó el código pero qué más se tiene que reformar en México debe de haber pláticas entre las autoridades superiores de los ministerios públicos o serán ellas las que propician esa situación claro también habrá interesados que no se llegue a un arreglo los propios víctimas ofendidos no a veces prefieren ver un día en la cárcel a alguien a que les cubra la reparación del daño en fin así será que aumenta el número de asuntos en los juzgados porque no hay arreglos en la fiscalía no hay convenios no se exhorta el acuerdo reparatorio ni una suspensión condicional del proceso vamos a ver hasta cuándo se va a madurar en ese sentido mañana les estaré platicando cómo nos fue la audiencia su compañero amigo gracias a usted